Reanuda la sesión. Orden del día, primer punto, debate y votación por el sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley de modificación de la ley 1.2014, de 13 de marzo, de artesanía en la región de Murcia, formulada por el Grupo Popular. Para la presentación de la proposición tiene la palabra la señora Ana Aquilino Aratero. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, muy buenas tardes. Muy bienvenido, señor consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. Como sé que esto está en su casa, pues no tengo que decir más nada. Señoras y señores diputados, el Grupo Popular trae una proposición de ley de modificación de la ley 1.2014, de artesanía de la región de Murcia, para su aprobación esta tarde en esta Cámara. Como recordarán sus señorías, en el mes de marzo del 2004, se presentó en esta Cámara y se aprobó por unanimidad una nueva ley de artesanía para la región de Murcia. Esta ley, que se aprobó por unanimidad, a la que se llegó después de un trabajo importante por parte de todos los grupos de esta Cámara, un trabajo intenso, un trabajo difícil en algunos momentos, pero que sin duda ninguna fue eficaz, porque dio por resultado esa votación que les recordaba, la de aprobarla por unanimidad. Y todo ello se realizó y se llevó a cabo en la Comisión de Industria, que en ese momento estaba magistralmente presidida y dirigida por el señor diputado, don Vicente Balibrea, y en la que pudimos tener la ocasión de escuchar como invitados a todos y cada uno de los representantes de los distintos sectores de la artesanía de la región de Murcia. Sus intervenciones, ya lo pusimos de manifiesto aquí en aquel momento, fueron sumamente enriquecedoras para todos los diputados, porque nos transmitieron con fuerza la necesidad que había de renovar la ley de artesanía, que venía ya del 1988, y cogían con muy buen ánimo esta nueva ley, y además tenían un apoyo incondicional y extraordinario hacia el nuevo texto de la ley que se estaba preparando en ese momento. Para nosotros, para todos los diputados, sin diferencia de ningún tipo, para los tres grupos, yo creo que fue muy importante e interesante escuchar sus aportaciones, su idea, porque no solamente apoyaban la nueva ley de forma positiva, sino que transmitían, además, unas propuestas, unas iniciativas que nacían desde el conocimiento del día a día de sus empresas. Entonces, para nosotros fue cuestión de tomar nota y transformar, por lo menos el Grupo Popular lo hizo así, y yo creo que también los demás grupos, transformar esas iniciativas en enmiendas que luego presentamos a esta Cámara. Enmiendas que luchamos, que debatimos, que consensuamos hasta un máximo, casi algún, podría decir, de agotamiento. Pero se consiguió y esa ley salió por unanimidad, cosa que nos llena de satisfacción. Pero esa ley, como es normal, sigue su curso y llega a la comisión de seguimiento de actos y disposiciones de las comunidades autónomas. Y ahí, en un examen que hacen a dicha ley, pues se encuentran con que hay algunos artículos que pueden discrepar y que ellos consideran que, redactándolos de nuevo, podrían quedar en mejor condición para esta ley. Y entonces surge, en aplicación del artículo 33, 33.2, de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, esa comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma nuestra. Y de esas reuniones, de esa comisión, surge un acuerdo de cómo deben quedar definitivamente redactados todos los artículos que ellos habían tenido pequeñas dudas a la hora de que podían ser mejorables. Ese texto es el que hoy vamos a votar, gracias a un texto que ha quedado perfectamente estructurado y presentado, gracias a los servicios técnicos de esta casa. Y que nosotros, con mucho gusto, vamos a apoyar, porque consideramos que, efectivamente, nuestra ley era muy buena, pero todo en la vida es susceptible de mejorar. Si la redacción es más clara en algunos artículos, si la redacción es más completa, bienvenido sea. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar esta ley en estos términos, como no podía ser de otra manera. Teniendo en cuenta también una cosa muy importante, yo, señorías, no les voy a leer el texto, porque ya les he dicho que los servicios técnicos de esta cámara están perfectos y no les voy a aburrir repitiendo algo que todos conocemos y que tenemos añadido en esta proposición de ley. Pero sí quiero decirles que, como resumen, podríamos decir que las mejoras que lleva esta proposición de modificación, esta proposición de ley son mejoras de tipo técnico, mejoras que van añadidas. Pero en ningún caso, señorías, en ningún caso alteran para nada el sentir, el espíritu, el empuje, la eficacia, lo importante de la ley de artesanía que nosotros aprobamos en esta cámara. Y que, sin duda ninguna, vuelvo a repetir aquí que va a ser la ley que va a dar el impulso que el sector necesita para llegar a grandes cotas, porque ellos están preparados para ello. Por tanto, señorías, termino mostrando en esta primera intervención mi apoyo a estas disposiciones y a estos cambios que se realizan en la ley de artesanía. Muchas gracias. Gracias, señora Quilina. El turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Bergeretegui. Gracias, presidente. Doy la bienvenida al consejero de la Cosa. Y, bueno, no estamos debatiendo ahora el contenido de la ley de artesanía ni lo que nos pareció o no en aquel momento. Lo que estamos debatiendo ahora es una proposición de ley que viene de mano del Grupo Parlamentario Popular, que lo que viene es a dar satisfacción al acuerdo que han suscrito en la Comisión Bilateral el Gobierno regional y el Gobierno de España, ante la petición del Gobierno de España de modificación de bastantes artículos de la ley y puntos de la ley, porque el Gobierno de España consideraba que no eran plenamente constitucionales y, si no se modificaba, pues nos llevarían al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no son constitucionales? Pues simplemente y llanamente porque son artículos que contravienen directivas europeas, que impiden que haya una especie de panocharismo, diría yo. Es decir, que no se puede ser, afortunadamente, demasiado nacionalista, porque yo no soy nacionalista, soy internacionalista, soy de un país que se llama España, pero no me gusta nada el reduccionismo ni el nacionalismo en ninguno de sus vertientes. Y, en cierta manera, la ley que se aprobó en la Asamblea Regional creaba un registro que daba una protección, ciertamente un poco nacionalista, especial, en un intento de mayor protección, yo no lo dudo, o de mayor estímulo. Pero, claro, las directivas europeas están y uno no puede hacer, para hacer un favor a un colectivo determinado, no puede ir en detrimento de otras personas que son artesanas. Bueno, yo entiendo las razones de quien, en su momento, en un proyecto de ley puso esos artículos. De hecho, nosotros apoyamos a la ley en su momento. También es verdad que el Consejo Jurídico hizo un dictamen muy potente en aquel momento. Entiendo las razones del Gobierno de España y también hubiera entendido que, si el Gobierno regional creía de verdad que podía seguir defendiendo los artículos que tenía la ley, hubiera hecho un esfuerzo porque no hubiera una corrección tan intensa de determinados artículos. Si el Gobierno regional, al final, ha dejado que el Gobierno de España llegue a un acuerdo para modificar tantos artículos, es porque es plenamente consciente el Gobierno regional de que esos artículos vulneraban directivas europeas y de que sí o sí nos tocaba modificarlas. Dicho eso, no tenemos problema con el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el que es. El Gobierno de España nos dice que no cumplen las directivas europeas y hay que modificarlo. No entendemos que haya venido a través de una proposición de ley. Eso es lo que no entendemos. Y no porque consideremos que no tenemos capacidad, porque nosotros hemos presentado alguna proposición de ley de esta naturaleza. Después de observar que el Gobierno regional había pasado más de seis meses y no había hecho la modificación oportuna que le había impedido el Gobierno de España, sino porque este acuerdo es de apenas hace muy poco tiempo. Es decir, que no estamos hablando de algo que el Gobierno de España nos dijo que modificáramos hace ocho meses y que el Gobierno regional no lo ha hecho, ¿no? Es que se ha publicado en el boletín hace menos de un mes. Por tanto, nosotros hubiéramos entendido, perfectamente legítimo y lícito, que el Gobierno regional hubiera hecho un anteproyecto de ley y lo hubieran mandado algunos órganos que intervinieron, por ejemplo, al Consejo jurídico. Porque, a nuestro juicio, lo mismo que dictaminó en su momento el Consejo jurídico, sería bueno que analizara el proyecto de ley, la modificación de la ley, el acuerdo con el Gobierno de España, porque el Consejo jurídico tampoco entró en aspectos que ahora ha entrado el Gobierno de España. Es decir, que al Consejo jurídico, quizá porque el dictamen del Consejo jurídico es de agosto del 2013, la ley es de marzo del 2014 y, entre una cosa y otra, ha habido aprobación de directivas europeas que, a nuestro juicio, hubieran hecho muy, muy, muy interesante que el Gobierno regional hubiera mandado el proyecto de ley que hubiera llegado aquí, pues, por lo menos habiendo pasado, no porque el Consejo jurídico nos dijera lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que hacer está claro, está en el documento que se va a votar, eso está claro. Es decir, yo no voy a discutir el documento ni más técnico ni menos técnico, pero efectivamente el Consejo jurídico hubiera tenido conocimiento de primera mano de las modificaciones legales de las que él informó. Y nos parece que utilizar la vía del Grupo Parlamentario para un acuerdo al que han llegado el Gobierno de España con el Gobierno regional, pues, no es la vía mejor. Y lo dijimos con ocasión del debate anterior, en donde yo interviní como ponente en el tema, bueno, por lo menos para hablarlo con los grupos, en el tema de la autoridad docente, porque consideraba incluso, y lo dije entonces, que probablemente el reglamento de la Cámara debería de tener algún requisito que dijera que los grupos parlamentarios pueden hacer proposiciones de ley, pero igual cuando hay un acuerdo de la comisión bilateral no sea una proposición de ley de un grupo, o que por lo menos si el Gobierno regional ha llegado al acuerdo y se ha publicado ya en el boletín, se imposibilite que entonces, porque les hago la misma pregunta, que entonces ocurrió. Cuando la proposición de la autoridad docente, el Gobierno regional había empezado a mover los papeles. Si en ese momento el consejero de Educación hubiera mandado a la Asamblea regional un proyecto de ley con la misma modificación que planteaba el Grupo Parlamentario Socialista, nos hubiéramos tenido un debate sobre… Y les tengo que decir una cosa, en el Congreso de los Diputados es muy sencillo, porque los proyectos de ley tienen prioridad sobre las proposiciones de ley, pero en la Asamblea regional no. Entonces, yo suscité un debate entonces en el sentido de que creía que deberíamos de hacer alguna modificación al reglamento para evitar que se pudiera hacer lo que vamos a hacer hoy, que no digo que no sea legítimo, que no digo que no sea legal, que digo que se puede hacer, que además digo y recojo que la exposición de motivos, sobre todo después de las modificaciones técnicas que han hecho los servicios de la Cámara, queda muy claro lo que se va a modificar, pero que debía de haber venido como un proyecto de ley, sobre todo por respeto a la tramitación, que en su caso llevó el proyecto de ley para que el Consejo Jurídico sea plenamente conocedor de qué ha ocurrido. Entre otras cosas, porque es verdad que el anteproyecto de ley anterior de la ley de artesanía fue modificado, bueno, fue informado por el Consejo Jurídico y el Gobierno regional asumió bastantes de los postulados del Consejo Jurídico, pero en este momento esos mismos postulados que asumió son los que el Gobierno de España nos dice que tenemos que eliminar. Y voy a poner algún ejemplo muy sencillo. En el artículo 30, si no me equivoco, nos dicen que la condición necesaria para declarar un acontecimiento de interés artesano regional será únicamente que los participantes sean artesanos. Eso es lo que nos pide que ponga el Gobierno de España. ¿Qué se había puesto en la ley? La condición necesaria para declarar será que los participantes sean artesanos inscritos en el registro artesano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Quiero decir, plenamente íbamos en contra de una directiva europea, no podemos mantener, es decir, una persona siendo artesana puede participar. Es verdad que, estando inscrito en el registro de artesanos, se puede dar otra serie de facilidades a los artesanos regionales, que yo creo que era el objetivo loable que tenía la ley, pero creo que esta vez el Gobierno de España ha acertado poniéndonos límites para que nuestra ley de artesanía, aprobada por todos, sea plenamente constitucional y de acuerdo con la directiva. Por tanto, aunque a veces sea difícil de entender, porque yo si ahora mismo estuviera en uno de los medios de comunicación diría que todo esto es un lío técnico y de debate, que no tiene un objetivo político, porque no lo tiene, es decir, esto es la adaptación a una directiva de una ley que hemos aprobado de forma global. Nosotros hoy no vamos a votar a favor, no porque no estemos de acuerdo con las modificaciones técnicas, que lo estamos, sino porque nos parece que debemos de tomarnos esto en serio y no digo que no se lo haya tomado en serio el Grupo Parlamentario Popular, en ese sentido no va, en el sentido de que efectivamente creo que debemos llamar la atención y producir una modificación del reglamento para evitar que a través de proposiciones de ley acabemos dando satisfacción al Gobierno, que tiene una tramitación un poquito más complicada si lo hace como proyecto de ley, pero nosotros no estamos aquí para sacar todos los marrones del Gobierno. Y si el Gobierno ha llegado al compromiso con el Gobierno de España de modificar la ley de artesanía de la región de Murcia, lo podría haber hecho a través de una proposición de ley, porque, como bien decía la señora Quilino, los aspectos más importantes de la ley de artesanía no quedan modificados y los artesanos de la región no van a sufrir por las modificaciones técnicas. Sí van a sufrir porque el presupuesto es insuficiente, lo reconoce el propio consejero, que le hubiera gustado tener más presupuesto en el presupuesto general de este año de la comunidad autónoma y es ahí donde sí nosotros pedimos que haya, y ya que está el consejero, celeridad y apoyo y si pueden conseguir algunos recursos donde sea para que los artesanos de la región de Murcia tengan lo que todos, y hablo en nombre de todos, creo que sabemos que merecen y que la marca y llevar a gala la artesanía de la región de Murcia creo que es importante. En ese sentido, nuestro voto va a ser una abstención, pero porque son aspectos técnicos no cambiamos en nada la ley de artesanía y nuestro voto al conjunto de la ley de artesanía, ustedes lo saben, fue positiva entonces y sigue siendo una ley que consideramos también nuestra. Muchísimas gracias. Gracias, señora García Artega. Señor Pujante. Muchas gracias. En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Industria, de Turismo y de Artesanía. Y comenzar señalando que, efectivamente, ahí me han saltado las mismas dudas y las mismas cautelas que ha puesto de manifiesto la señora García Retegui. Lo que pone de manifiesto la proposición de ley de carácter técnico que aquí se plantea esta tarde es que algo se ha hecho mal, que en su momento el proyecto de ley de artesanía no tuvo en cuenta, al menos, algunas de las advertencias que el Consejo Jurídico estableció. Otras no, otras correcciones que se han hecho no venían advertidas por el Consejo Jurídico, pero algunas de ellas sí que venían advertidas y eso no se ha puesto, eso no se tuvo en su momento en cuenta. Luego, naturalmente, algo se ha hecho mal porque son muchos los artículos del proyecto de ley, de la ley, que han sido alterados como consecuencia de esa interpretación que la Comisión Bilateral, es decir, fundamentalmente el Gobierno de España, pues plantea al Gobierno de la región de Murcia para que sean tenidos en cuenta y se adapte, en definitiva, a la directiva europea. En cualquier caso, yo sí que quisiera hacer la advertencia, o por lo menos que quede constancia, de que la directiva o de que las directivas europeas per se no son positivas. Algunas de las directivas que se han aprobado europeas, pues causan verdaderos sarpullidos en mucha gente. Por tanto, no por el hecho de que sea una directiva europea, por sí misma ha de considerarse que ha de ser necesariamente positiva. Ahora, bien es cierto que una vez aprobada, nos guste más o nos guste menos la directiva europea, pues la transposición como tal, pues ha de tenerse en cuenta. O, cuando menos, si es perjudicial para los intereses de la región de Murcia, en este caso para los intereses de los artesanos, pues habrá que buscar las cautelas necesarias o la capacidad de redacción que permita, en definitiva, pues minimizar al máximo los efectos negativos que pueda tener. También me asalta la duda acerca de si se ha consultado con el sector, porque el anterior la ley, en cuanto a proyecto de ley, pues sí que fue consensuada con el sector, con el sector se habló, con el sector se dialogó, el sector recibió… del sector se recibieron aportaciones y en la misma situación y en la misma reciprocidad, pues entiendo yo que ahora, con estas modificaciones, al menos la información como tal y el conocimiento de la misma, pues debe de darse. En cualquier caso, se trata de una cuestión de transposición obligada, por lo menos entiendo yo que es de transposición obligada, no sé el margen de maniobra que pudiera haber habido. Quizá podría haber habido algún margen de maniobra con una lectura distinta por parte del Consejo Jurídico. Pero, en cualquier caso, lo que se hace al final es seguir fielmente lo que el Gobierno de España, en esa comisión bilateral, pues plantea, pues yo en principio me voy a abstener, pero en la idea de que nosotros seguimos manteniendo nuestro apoyo que en su día dimos a lo que fue la ley de artesanía. En esa idea, pues, como es una cuestión de obligado cumplimiento, pues que se transponga. Nada más. Gracias, señor Cujante. Pues, tras las intervenciones de los grupos, estamos en condiciones de someter a votación la proposición de ley, puesto que no hay ninguna enmienda, según han manifestado los grupos, de que sea objeto particular de debate. Ha habido una transacción aprobada. De manera que voy a someter a votación la proposición de ley en su conjunto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 25 votos a favor, ninguna en contra y 11 abstenciones. Y queda, por tanto, la proposición de ley de modificación de la Ley 1.2014, de 13 de Marto, de Artesanía de la Región de Murcia, convertida en ley de la Comunidad de Otálogo. Y el siguiente punto del orden del día es el debate y votación del… ¿¡Ah!